Para que México sea mucho más competitivo en materia de exportación, se debe cumplir el Estado de Derecho en todo el país y consolidar la reforma laboral para combatir la improductividad, sostuvo la candidata del Partido Acción Nacional a la Presidencia de México, Josefina Vázquez Mota, en un encuentro con el Consejo Mexicano de Comercio Exterior en Guadalajara. Necesitamos que en México todos seamos iguales frente a la ley. No puede haber ni privilegios ni preventas en el cumplimiento de la ley. Hablar de certeza política, hablar de Estado de Derecho, hablar de reglas claras del juego. Vázquez Mota pronosticó el doble de generación de empleos con la reforma laboral. La reforma laboral le significa a México 400 mil empleos formales. Derecho. 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 Derecho.